Tengo la culpa por solo ser madre, hoy por leer y pensar, antes porque no opinaba, hoy por decir libertad. Surge el movimiento de mujeres en la Azteca de los 70 a nivel sobre todo de América Latina y ese movimiento va adquiriendo forma, contenido, metas, visiones, desde la autonomía. Ya podíamos las mujeres hablar, recuperábamos la voz y la voz colectiva. El rato que pasamos del yoga a nosotras fue cuando realmente se ilumina un camino, una trayectoria porque había que defender derechos, porque teníamos que recuperar la voz, la presencia, las decisiones de las mujeres que hasta ese momento estaban silenciadas. Realmente privilegiada por lo que me tocó vivir, las condiciones como se fueron dando. O sea, yo llegué a tomar, a realmente a ser yo en medio de la píldora, el uso de la píldora. ¿No es cierto? Cuando la Angela Davis era la dirigente afro más importante de Estados Unidos, cuando los estudiantes en París hacen la revuelta, cuando el Ecuador encuentra el petróleo. Esta comprensión de la integridad de estos elementos sociales que están alrededor de una, realmente te empuja a comprometerte con algo y en ese compromiso yo creo que pesa mucho la calidad del liderazgo. Empezamos más o menos a fines de los 70 a organizar grupos de mujeres, a plantearnos en qué espacio podíamos desarrollarnos mejor para aportar mejor a que las mujeres tomen conciencia de que su vida podía ser su vida y que había que romper cosas, había que provocar rupturas profundas, pero al mismo tiempo había que gestar respuestas a la sociedad ecuatoriana. Había que plantear políticas que, por ejemplo, limiten, frenen, detengan los niveles de violencia que cada vez iban creciendo y, claro, iban visibilizándose más. Nosotros en el año 80 y pico hicimos la primera vigilia en una iglesia en donde durante siete horas denunciamos las diferentes formas de violencia que se daban en la sociedad ecuatoriana. Entonces, cuando surge esto de la campaña y además yo conocía la trayectoria de las Dolores, había trabajado en Poderuma con los indígenas, tenía experiencia con las mujeres, una de las primeras mujeres feministas de este país, es decir, había trabajado en diferentes áreas de desarrollo social. La vi de candidata a la vicepresidencia y no he podido olvidar la campaña que llevó. Me impactó mucho. Tenía un conocimiento increíble de la realidad del país, pero sobre todo del ser humano. Y lo que más me gustó es la forma tan coloquial, tan sincera, que a través de una carta se dirigió a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Creo que fue la primera vez que alguien tomaba en cuenta a los niños en una campaña y con un mensaje. El PMT marcó una cosa muy importante ahí, que es el avión, el trabajo en la comunidad y con la comunidad puede modificar una sociedad. Toda la gente que trabajaba acá en planta del PMT era muy humana, a nosotros nos veían como personas también, ahí no. Y más que todo con la dirección de Dolores, era una belleza. Dolores decía, ustedes tienen que defender a los niños los derechos en la parada de los buses, en la escuela, en todo lado en el centro de salud que sean atendidos primeros. ¿Por qué los niños tienen que ceder el asiento a los adultos si los niños también tienen todos sus derechos? Íbamos entendiendo poco a poco, íbamos encarnándonos sobre la situación, íbamos viendo la realidad de los niños. En homenaje a la Dolores hay que seguir poniéndolos extras, hay que seguir soñando y nunca perder la alegría. Tú, una de nuestras voluntarias directas, El Sol de Primavera, sabiendo que ahora eres una aliada muy importante y nos has hecho mirar mejor todavía la posibilidad de avanzar en este trabajo de derechos humanos, de inclusión, de que los adolescentes tengan espacios seguros. Ahora que todo está clavado en contra de la pobreza y de extrema pobreza, creo que eres vida, eres luz y siempre estarás con nosotros. Hablar de Dolores Padilla es hablar de valor, de lucha, de perseverancia. Ella ha sido no solamente la mentora de quienes hemos militado en el movimiento de mujeres, ella ha sido mentora de todas estas luchas que se han dado en este terreno para construir una sociedad más justa, más equitativa, más respetuosa de los derechos de todos y de todas. Muchísimas gracias por haber luchado por la niñez en el Ecuador. Te quiero mucho, te abrazo inmensamente y espero que muchas más personas tengan la oportunidad de cruzarse contigo para que a través de tu legado sigas transformando vidas, pero sobre todo sigas sembrando ese espíritu de tener mejores liderazgos en el Ecuador. Por estos años largos ya, que con su liderazgo, su generosidad, su apertura, sus ideas, ha contribuido a que de distintos frentes sostengamos las luchas por la democracia, por la inclusión, por la ética. Su mismo accionar, su mismo trabajo y su compromiso que tiene con la sociedad y con los más vulnerables de este país, le hace hacer una mujer política íntegra. Eso es Dolores. Ha sido para mí una suerte ser hija de la Dolores porque su pasión, su compromiso, su fuerza, su vitalidad siempre han sido ejemplos, siempre han sido un motivo de inspiración y creo que ahí hay un gesto político, ético, de transformación del cual yo he aprendido muchísimo. Yo valoro por sobre todas las cosas la amistad porque creo que el mayor amor que uno puede tener es basado en la amistad. La esencia del amor está ahí. Ahora tenemos derechos reconocidos, pero cada uno de ellos ha sido ganados por el esfuerzo, la tenacidad y la persistencia del movimiento de mujeres. El ser humano tiene el derecho de escogerle con lo que quiera y de ojalá preservar la posibilidad de ser feliz y yo sí les diría, con causas maravillosas, sí puedes ser feliz si te permites amar, respetar, compartir y aprender. Qué bonito que salió. Al final del día eso es lo importante. Gracias por ver el video.